Bueno chicos, dicen que las cosas en tamaño pequeño son las mejores y el día de hoy le vamos a hacer el análisis a nuestra torre extrema con un tamaño bastante compacto, muy interesante para muchos de ustedes Ok chicos, en esta torre tenemos un tamaño bastante reducido y tenemos un amplificador incorporado de 440 watts de potencia RMS de la marca brasileña Banda Audio Parts Este pequeño y compacto amplificador es capaz de generar la cifra de 440 watts RMS a 12.6 voltios Esta torre cuenta con una batería de 32 amperios hora la cual con este amplificador tan compacto y de bajo consumo les puede dar una autonomía de más de 15 horas a un volumen bastante elevado Hemos probado ya este producto pero lo hemos probado sin este nuevo subwoofer de la marca JBL Aquí vamos a hablar un poquito de lo que contiene este producto Ok, el autoradio es el tope de línea de Nakamichi Este tiene procesador de sonido DSP Tenemos dos parlantes de la marca americana Power Bass de 4 pulgadas Ambos vienen con agudo en tomo de cera y en neodimio chicos Esto tiene una textura de sonido muy bonita Nosotros no lo hemos probado pero anteriormente vendimos una que tenía los mismos parlantes Y de verdad se escucha muy bonito Muy equilibrado este tipo de altavoces En la parte inferior tenemos un subwoofer JBL de 200 watts de potencia RMS La configuración de sonido para los que quieren saber Es dos canales de este amplificador en modo bridge para este subwoofer Y los otros dos canales los tenemos en derecho e izquierdo para cada uno de estos altavoces Entonces tenemos una configuración en este sistema 2.1 Vamos sin más preámbulos a darle caña a esta pequeña torre de sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy, muy equilibrado Con sus audífonos se van a poder dar cuenta Bastante equilibrado esto fue al 50% Y tiene muy buena potencia ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al segundo tema Comenten chicos que tal les pareció Con este segundo tema En la casilla de comentarios Como lo digo Lo repito nuevamente Es una de las torres Que más balanceada está en el sonido De la que hemos armado A pesar de que es pequeña Tiene un sonido muy bonito chicos Ojalá lo pudieras escuchar en persona Porque el sonido es súper súper limpio y detallado Tecuaire, 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 tecuaimineito ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? Los amplificadores brasileños, banda, Stexon, Son Digital, Powerus, son una pasada chicos, es impresionante que en la palma de tu mano que entra este amplificador tenga tanta potencia bárbara, como revienta esta torre chicos, increíble, suena demasiado duro, suena demasiado duro, sinceramente, yo pienso que esta torre se lleva un 310, es algo un poco incómodo para muchos que sean amantes de la marca JBL, aunque el bajo también es JBL, pero chicos yo creo que esta torre, sinceramente, siendo creo que un poquito de menos tamaño que el 310, se lleva un 310 chicos, el bajo está demente en esta torre, y arriba se escucha muy, muy bonito, es lo importante, que tengas un sonido bastante equilibrado, cuando tengas una música que quieras alterarla y subirle el bajo, se puede hacer mediante el ecualizador del autorradio, y cuando quieras tener detalles, finuras, lo puedes hacer, porque estos altavoces se escuchan muy, muy bonito, los Powerbass, tremendo trabajo, y siempre voy a felicitar la marca Powerbase, porque hace muy buen trabajo en función al costo beneficio, no hay más nada que decir, nos vemos en el próximo video, esta torre versus el 310 de JBL.